Eso es lo que decía a Yair, yo hago ese infinito, pero este es un super si Ni de coña cuenta esa respuesta hermano Arriba, 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 arriba Paraguay Eh, 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 eh El grito, el grito Yair lo hace siempre, el grito causa Distintivo suyo Estoy en una función estático como la electricidad Hermano, yo soy una tormenta de verdad Yo no soy estático, tampoco soy estético Tú eres antipático, pero intentas ser métrico Más técnicas Yo transmuto y ejecuto las ciudades Ejecuto Illuminati separes Ejecuto a tu grupo, Suárez Ay, Illuminati, Illuminati, como Tupac Yo puedo mezclar los conceptos para hacer rap Y si me salen 42 segundos o 41 Hago frita y remedio alguno Me das remedio y soy el medium que te midió El que se sigiló en el sigilo El que se agiló y el que te perfiló Con el estilo de estilo, de filoni De estilo como un oni, te aniquilo De menta, kilos de estilo Cañetinos, latinos, pinos, divinos Lo tiro mientras, a ti no desmierdas Ni menos logo al público Paraguay es una estufa y mi fuego lo hace único Lo hace único Soy el pedrillo Ponía menta Hace variaciones entre estilo Hago métrica, técnica, flow, punch light No solo gritar la última barra Eso no es freestyle Yo saco distintos cartuchos Lucho por Paraguay Escucho, traje los clubes Es el beat Ha hecho un extraño el beat, hermano Yo conté bien, eh Estoy seguro que conté bien, hermano Segurísimo, eh A ver, vamos a probarlo, loco Es que ese beat para un incremental no va Necesitas un beat que sea más boom, bab Que hile bien los patrones Uno Estoy en una función estático como la electricidad Hermano, yo soy una tormenta de verdad Yo no soy estático, tampoco soy estético Tú eres antipático, pero intentas ser métrico Uno Dos Yo transmundo y ejecundo las ciudades Ejecuto Illuminati Se pares Ejecuto a tu grupo Suárez Illuminati, Illuminati Como tu par Yo puedo Mezcar los conceptos Para hacer rap Y si me salen 42 segundos O 41 Hago freestyle Remedio alguno Tres Me dan remedio Y soy el medium Que te anidió El que se sigiló En el sigilo El que se aniló Y el que te perfiló Con el estilo Desfiló Desfiloni Desfilo como un oni Te aniquilo Cuatro De menta Kilos de estilo Cañetinos Latinos Finos Divinos Lo tiro mientras Es latino Les mierdas Ni menos logo al público Paraguay es una estufa Y mi fuego Lo hace único Cinco Lo hace único Última Ya está Ya está O sea El beat va raro Y cuenta una de menos Ya está Lucho Por Paraguay Escucho Traje los grupos All right Tengo el anillo Y yo tengo el primero Algo que nunca tendrá Que es tu carrera Del rapero De pena Esa última Que no entra en tiempo Buenas tardes ¿Cómo está la gente Por ahí por YouTube? Paraguay Tres, tres, dos, dos, uno Técnica Su nombre Lo nuestro Nosotros estamos Damos todo lo delante Toda la gente Que siempre Es representante Ayer en clase Italia Estaba en Ander Él prefiere el micro Se olvidó del parlante Ok ¿Puro uno? ¿Puro uno? Yo voy tranquilo Con este estilo La gente dice Oh Ese es el compuesto De Oxidrilo Yeah ¿Para los que saben De química No dudo Pero esto es calidad Tu envidia No se hace notar Yo no tengo apuro Solo le gano Apuro rap ¿Cómo? Sigue ¿Cómo no? Tanto Es como la salsa Chocolate en el reparto Ay, ay, ay Saben que soy el mejor Porque tengo sabor Porque tengo control Última Bien Normal Dentro de lo que hay Tampoco estuvo muy enteo Bastanteísimo Discreto por parte De los dos Bastante discreto Quizás Jair más Constante En el uno Pero Muchas gracias hermano Gracias por el salado Por el tema Loco Un abrazo grande Píramelo Grande Si lo quieren escuchar Ahí tienen el link En el chat Quiero mucho Un abrazo grande Jair tú responde Si tenés la pregunta ¿Ok? Hace la Tenea ¿Estamos listos? Más de arriba Jair Jair Bounce Bounce Jair 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 Vamos con el random Jair Bounce ¿Alguna vez leíste sobre alquimia? Claro que sí Lo sé yo Y lo sé a mi familia También leído sobre alquimia Si preguntas complicadas Es porque te sobre envidia Esas no son preguntas complicadas ¿O sí? No lo sé Dímelo en sí Por eso Que Jair me lo disfruta El único que se contesta Al mismo tiempo Que se pregunta ¿Y las preguntas Te complican? No Porque Jair Respuesta te lo aplica Él pregunta Y yo contesto rápido ¿Cómo se llama eso? El método socrático Si fueses un animal ¿Cuál serías? No sé ¿Alguno de fantasía? No sé ¿Sería un ave o un dragón? Por ahora me conformo Solamente siendo yo ¿Y por qué te conformas? Porque me gusta Quebrar las leyes Y las normas Porque tengo una Y tengo otra Y hay mucha gente Que apresaría Estar en esta plataforma Y para vivir Última Es la ley principal Última No sé Hay cosas que van Hacia el final Cada cosa Tiene su orden natural Pero uno mismo decide Qué es lo vital Tiempo Puedo buenas a ir La verdad Al César Lo que es del César Lo muy estático La escena Así que se la voy a comparar En esta ocasión 2-2 Sí, Jair Muy bien Vamos con Téu Son, son Grande, son, tesor Vamos, vamos, vamos A la cuenta de 3-3-2-1 ¿Teorema en Paraguay Fuiste a alguna callejera? No, pero estuve la vez primera Porque en realidad Es segunda vez que vengo Y en el meet and greet Hay personas Que fueron a ese evento ¿Darías un meet and greet gratis? Sí, lo haría En el nombre de mi papi Hago un meet and greet gratis Y eso lo hago todos los días Todos los viernes en callejera En Perú ¿Te atreverías? Entonces, porque a la plaza No bajaste Bajo a las plazas, hermano Todos los viernes Busquen videos en Liga Inmortal En YouTube Haciendo virales A niños de Lunders Para que rapeen Y se acuerden Entonces, Chile ¿Es más importante que Paraguay? No soy determinación Pero bueno Nada más importante El freestyle Importante lo que hay Adentro del corazón Yo soy importante Soy producto de exportación Entonces, porque allá bajas Y acá no Porque tenía que descansar Para darle un buen lugar A este campeonato Que me juega un 4x4 Un cubo pa'l mundo Último Y porque los que no descansaron Si bajaron Último Porque hermano Mentir sale caro ¿Te interesa Que yo no baje a la plaza Del barrio al escenario Y el escenario en mi casa? ¡Bien! ¡Bien! No hay medio En verdad Esa fue más puesta en escena Que calidad Siendo sincero No me gustó tanto En técnicas y flows Y la escena La voy a comprar también Bueno A ver A pesar de todo La verdad es que Jair aporta bastante bien A la liga Con polémica De su personaje Por más que que le caiga Prefiero un Jair Que alguien que no de nada Te lo voy a comprar Eso Sí La verdad No es de mi freestyle favoritos Me hace reír bastante Muchas veces Porque es así No medio cómico Pero sí Prefiero a alguien que aporte Ahí te compro ese punto Hermano Vamos con el minuto Con el minuto libre Van a saltar Sí Van a saltar Tienen que saltar Hasta el último De momento viene mejor Teo General Te vas a entregar Esa energía Que te voy a gritar Ustedes Suavecino Pero con las manos En el aire Gritando fuerte Porque si no Me bajan las pantallas Ustedes no salten Se rompen los escenarios Pero está Agarra la pantalla Hermano Va a temblar esto Como que no tienes idea Van a saltar con energía Ustedes no salten Que se rompe el escenario ¿A quién se lo dice eso? Con las manos En el aire Gritando fuerte Oye La imagen se ve horrible Porque si no Me bajan las pantallas Ustedes no salten Se rompen los escenarios Pero están preparados ¿A quién se lo dice Lo de no salte Y no se rompe el escenario? Agarra esto Agarra la pantalla Hermano Va a temblar esto Como que no tienes idea Van a saltar con energía Van a saltar con energía Van a saltar con una energía Terrible Oye No voy a saltar O no por favor Oye La imagen No se ve muy mal Eso es lo que decías Acerca de los fallos técnicos Que la imagen Se ve como Con unos frames raros ¿No? Esa es la impresión Que me da Vamos Dale Y un tono libre Los chavales pasándola bien Está bueno eso Para que me escuchen La gente de Paraguay Para que entiendan Que yo tengo Toda la mucha enfermedad Y el estilo que yo tengo Con la casualidad Por eso que yo vengo Rápido Yo soy la tempestad Y siempre Prima cosas Que no son verdad Hoy solamente Pide a darte Golpe de realidad Ven a hablar De su glándula De mi De que estuvo en otro Plano existencial Teorema Ya es hora De despertar No puedes vivir Treinta años Siendo Peter Paul Fuera ¿What? Es verdad Le tocaba a Teo Es verdad Le estaba puntuando a Teo De hecho No me he dado ni cuenta Tío No me he dado ni cuenta Que estaba puntuando a Teo Estaba absorto Jair Hugo Me había Me había traído absorto Oye ¿Se imaginan Que Jair Arranca el minuto Igual? Eso sería un montón Imagínate Que arranca el minuto Igual Eso sería Escrita pilladísima Un abrazo Pasó mi calza Arrancó Jair Y le tocaba a Teo Simple y llanamente Vamos Dale Me sale demasiado el estilo Parece un tic Pero un nuevo tic Te dicteo Siempre está Si rameo Me asimilo Sigo Seguiro Hermano Tú sabes Que estoy fracasado Lo despido No sabe ni dónde Está manado Y quiere pararse conmigo No sabe ni dónde Está parado Pero lo hago instalado Así como EGP Y el chat Rap de A.G.O. Es cap No cap Creeré No cap De mi fe De mi rap De mi qué De mi rap De mi qué Como me cae el tag Si no cap Estoy haciendo un tag En inglés Fucking rap Como Chaché Bete 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 Como rapea Eh Ya Se interesa Que yo Estoy soñando Con mundos oníricos Si yo batallo Más allá de lo típico Repunto que soy un místico En el gobierno Un científico Soy onírico También cabalístico Sacaba crítico El teorema Escaba crítico Se ve demasiado Brígido Líptico Líptico Tengo los límicos Que el marido Tú sabes que soy un crítico Hermanito Que este lo encierro Un trago Un desfago Contra de un perro Un trago Es mínimo Mínimo Es mínimo Mínimo Yo soy un canino Rápido clásico Y él es un mínimo 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 Espectacular Esquiles Esquiles Adentro del Qué buena Qué buena Qué bien rapeado Muy bien Muy bien Compuesta Compuesta Ni de coña Cuenta esa respuesta Hermano Ni de coña O sea Hermano Hermano O sea Alguien Alguien que estaba votando Ayer Contó esta respuesta Perdón Eso es lo que decía Ayer Yo ganó Ese Minino Pero este Es un Super Sí Minino Yo soy un Super Sí O sea Literal Esto es chiste De cuñao En cena Navideña Venga ¡Ah! Se le ha quedado un poco fuera, pero la voy a mostrar. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! Loco, es verdad, es que no había visto absolutamente nada de la jornada, la producción es muy mala, el vídeo no se ve bien, nada bien, el audio es malo, o sea, se escucha, pero es difícil aguantar toda la jornada escuchando así. Hostia, yo entiendo, y ahí voy a ser condescendiente, porque entiendo que para Urban es un esfuerzo llevarlo a Paraguay, y eso está de puta madre, y entiendo que Paraguay es un lugar que no está acostumbrado a coger eventos de tal magnitud, como una FMS, pero hostia, o sea, es muy difícil aguantar toda una jornada entera con este sonido y esta imagen, hermano. Es muy difícil, hermano, siendo profesionales. Tengo que decirlo. Rodrigo me dijo que se fue a media jornada, ponía no aguantaba ya más la producción. ¡Vaya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Perdón, hombre Los dedos del pie te lo cortaron hace rato, porque ni tú mismo llenas tus propios zapatos Dos minutos Lindo Última Dos Dos No me la creo eso. No he entendido una mierda, hermano. Ah, Jair miente las estadísticas, no. Es difícil entenderlo, ¿eh? Entre que el Teo tiene ese deje y el audio como está. Está bien. Bueno, bueno. Y respuesta, ¿no? Soy una leyenda diva, el mejor del rap de América Latina. Vos tenéis puro frío, porque voy a ir la vergüenza de Dubái y yo el orgullo del mío. ¡Oh, Dios mío! Te echaron. Hermanito, vos no cumplís tus deberes. No, en verdad. Con mis compañeros somos puros hermanos. Vos venís rapear a cabo en los peruanos. No te quieren. En el mismo argumento. No te necesitan. La mitad pensá. La mitad escrita. La mitad escrita. La mitad pensá. En Pablo es tu freestyle. Nada de nada. No tenéis freestyle. Jair Wong. Son patos. Jair es peruano. Wong es un apellido chino. Eres Wong o eres Wing. Tú eres Wong, pero soy Teo, el que gana el Wing. Tú eres Wong, yo el que gana el Wing. Tú eres Ming o eres Mon, un jarro de la dinastía Ming. ¡Oh, qué buenas técnicas al final, loco! ¡Paraway! ¡Paraway, por favor, un fuerte aplauso! ¡Fuya! 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 No, el uno en este le voy a decir aquí. Ah... ¿Qué? Ya, dile a mi madre que deje de gritar todas las rimas. Está en la otra habitación, con mi papá, viendo la batalla. Ok. Ok. Ok, ok. A ver. ¿Qué vamos ahora? Deluxe. Deluxe. Bájale un poquito. Vamos al round deluxe. Vámonos. Un poquito, por favor. Bájalo. Sí, sí, sí. Y a los MCs dámelos, por favor, que no se escucha. Ya ahí no lo escucho. Agua. ¿Qué quieres, agua? Agua. Ahora todo. Oye, ¿por qué el menor en los últimos eventos ha ido semidesnudo? Alguien me lo conteste. Agua. 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 Me parecería el pic del freestyle Entonces empezamos, ¿no? Por favor Sí Me gusta Vamos Cuando la rima se nota que están improvisándose Sí Y actualmente por los estilos de freestyle en el mundo hay gente peleándose Pero yo personalmente soy de los que prefieren equivocarse arriesgándose Que estar gritando al mitad de la última barra rascando puntos asegurándose Me gustó la construcción Falló un poco de cierre pero me gusta la idea Muy bien Y en todos estos rounds y estos minutos ¿Quién fue el que gritó? Es tan idiota que se mire un espejo y le dice Tú eres el más huevón Que me sacó la de Wong, la de Wing, la de Wu-Tang Clan Tanto Wong, tanto Wing, ya te gané en Wong Tanto Wong, tanto Wing, ya me ganó en Wong Ni Tan, ni Tan, porque el Wong no Win me lo como como Wong Tan Chau, Shin Shin, si habláis de Shin, yo te digo Chan Mi moña se Shin Shin, ¿este niño es Shin Chan? Ah, ok, ok, dosito Bien, Teo Bueno, me dio mucha risa Pero esas rimas de comida peruana La verdad son mi especialidad y me encantan ¿Cómo servirle Sillao, Chaufa y Wu-Tang a los paladares que no aguantan? Sin coña es buena esta Bueno Decían de la comida peruana, de que Teorema le iba a ganar a Jair Tanto hablar de gallinas, a la batalla le puse más ají Ok, ok Que plasmas Tú eres ¡Arriba! Y nos quedamos en Guantan Buena Dos Muy simple, hago esto Para que el Espíritu la escuche bien Cañetes de Perú Y el Pisco también Oh Cañetes de Perú Y el Pisco también Pero Chile Tiene la BDM La BDM La DEM Freak Del de recién Algo que lo alimentó Dale gracias a Chile Dale gracias al Chib ¡Aaah! 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 A la gente le gustó mucho a seguir ¿eh? ¡Aaah! 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 Se me hace patando eso ¡Qué pena la que se va fuera del beat! ¡Aaah! ¡Bueno duérmete un rato! ¡Ay te despiertas mañana! ¡No entendiste mi loco! ¡Esto es como el Vas Caray! ¡67 y 68! Ok Recuerda la que ahí jugaseis Buena, barra beca La referencia Pero Jair Tienes que recordar, seré fan de Khan Que Khan ahí dice Que si fue por traición Ahí sí que vale la pena la venganza Así que el mismo Khan Te contradice Mala memoria Pero lo dejo en uno y medio Es ingeniosa realmente Vale, uno y uno para Teo Sinceramente yo en este round Tiene alguna técnica No sé si me llega, le voy a dejar el cero y medio Cero Tiene un flow y uno en escena Para mí de Teo Por poco Lo dice por el Chavo del 8 No por Khan Y bueno, eso no lo puedes saber No vi el Chavo del 8 en mi vida Crecí en Cataluña, España No en México o Argentina Pensaba que lo decía por Khan Pero igual, le he comprado la rima Me gustó Vale Y Khan cuando le decía eso Se inspiraba en el Chavo del 8 Hostia, no lo sabía eso No sabía No sabía ese noble Si es que es así Se inspiraba en el Chavo del 8 Qué guay, tío ¿Y quién es el que dice esa rima? Yo veo el Chavo del 8 Y soy español Yo nunca lo vi Yo no sé por dónde lo pasan Don Ramón Don Ramón ¿Y quién es Don Ramón? Es padre o algo Es un viejo Adagio popular latinoamericana Ah Vale, vale, vale Ok Para mí Teorema Pero no por mucho Yo creo que Jair No hace mala batalla Como dije no vi nada Sé que ganó Teo Pero no vi votaciones de otra gente Ni vi los puntajes Así que iba Sin preisposición a la batalla Para mí Teo Tu álbum ping No es su mejor versión Jair no estuvo mal Batalla bastante average en general Hago un directo reaccionando Por primera vez al Chavo del 8 Hostia Estaría guapo eso Pero me van a meter copyright Creo que me meten copyright en Televisa A ver Hostia Pensaba que era por menos 13 y medio Es que me gustan mucho las técnicas que hacen Tengo por 13 y medio ¿Es fumada? ¿Qué votaron los jueces? De Teorema a Jair Jair no tiene O sea, ¿no estáis contentos? Crowley 47.5 Y Jair 43 4 puntos 8 puntos 7 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El penúltimo? Me salió algo más abultado que a los jurados La máxima diferencia que he visto los jurados son 9 A mí me salió de 13 También yo apuntó distinto las casillas Pero sí, victoria de Teorema 5-0, ¿eh? No hubo ninguna réplica La máxima diferencia que he visto los jurados son 9 20 9 1 8 2 3 3 2 1 2 Gracias.